Bueno, continuando con el desarrollo de los servicios aplicativos, en el anunciado número 4, no dice lo siguiente, ¿no? La entrada al parque La Leyenda por cada persona te va a costar, en este caso, un costo de X más 3 soles. Si en total asistieron X al cuadrado menos 3X más 9 personas y se recaudó en total 1027 soles, la pregunta que nos hacen es cuántas personas fueron al parque La Leyenda. Bueno, como tú sabrás, en este caso, el costo de cada entrada, o sea, el costo por entrada, ¿correcto? Por entrada, multiplicado, en este caso, por el número de asistentes, por el número de asistentes, te va a dar igual, en este caso, al costo total, ¿no? Al costo total, ¿no? Muy bien, prácticamente es una forma de resolverlo, ¿no? Muy bien. Ahora, en este caso, bueno, el costo por cada entrada, sabemos que es X más 3, ¿correcto? Tal como tú puedes visualizar, a través de la pizarra digital. Y esto, multiplicado por el número de asistentes, sabemos que en total asistieron X al cuadrado menos 3X más 9, ¿correcto? Y esto debe ser igual a 1027 nuevos soles. Tal como tú observas a través de la pizarra digital. A ver, chicos, ¿luego qué hacemos ahí? A ver quién me puede responder. ¿Luego qué hacemos? Diferencia de cubos. Diferencia de cubos, ¿seguro? Suma de cubos. Suma de cubos, tal como dijo tu compañera ahí, creo que fue Allison. Entonces, ¿cómo te das cuenta que es suma de cubos? Porque el primero se elevó al cuadrado, luego se han multiplicado los dos factores, 3 por X y 3X, que lo tenemos, y 3 al cuadrado es 9. Cuando tienes una suma de cubos, te das cuenta porque los signos del segundo factor se intercalan, ¿no? Más, menos, más. ¿Correcto? Entonces, esto se llama suma de cubos. Quiere decir que el primer factor lo vamos a elevar al cubo, o sea, X al cubo, más el segundo factor, también elevado al cubo, y esto debe ser igual a 1027, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Tal como se puede apreciar a través de la pizarra digital. Muy bien, entonces seguimos desarrollando. Acá tenemos X al cubo, ¿correcto? X al cubo. Y en este caso, X al cubo debe ser igual a... 3 al cubo, ¿cuánto es? 27. Ese 27 pasaría restando al segundo miembro. ¿Y cuánto le sale? 10. 10. Ay, no, qué bien, ¿no? 10 lo voy a poner de nota a Leonardo, ¿ya? A ver, entonces, aquí sería, en este caso, X estaría elevado al cubo, ¿correcto? Y bueno, ya creo que tu compañera Allison dio la respuesta, Zully. Y bueno, como ustedes saben, 1000 es lo mismo que decir 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. Y bueno, ¿cuánto sale ahí? 10, ¿no? 10. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces la respuesta sería X igual a 10. Muy bien, chicos. Ahí está la respuesta del enunciado número 4. Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos en el enunciado número 5, nos piden calcular justamente el valor de T, ¿no? Entonces, tal como te dije, aquí no te vas a poner a multiplicar, no, imagínate multiplicar los numeradores y multiplicar cada denominador, te harías un mundo, o sea, nunca acabarías eso. Entonces, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que A es igual a 2 raíz cuadrada de 2 menos 1, B es igual a 1 menos raíz cuadrada de 2, y C es igual a menos raíz cuadrada de 2. Entonces, si yo observo, ¿y qué pasaría si yo lo sumo? A ver, si tú lo sumas, si sumas A más B más C, ¿cuánto te sale ahí? A ver, ¿quién me responde? Si sumamos A más B más C, ¿a cuánto sería igual? A ver, ¿quién me responde? A ver, chicos. ¿Sería igual a cuánto? A ver, sumamos. ¿Cuánto les saldrá ahí? A ver. Cero, profe. Cero, ¿no? La duda que lo voy a poner dio algunos chicos que no hablan, ¿no? Cero. ¿Por qué les salió cero? Mira, vamos a hacerlo de acá, nomás de aquí, porque la verdad, para no estar escribiendo cada rato. Menos 1 más 1, cero, ¿no? Ahí está, ¿no? Y si tú sumas, aquí por ejemplo, vamos a colocarlo aquí, de este colorcito, vamos a ponerlo en un color, este, no sé, un color amarillo patito. Entonces acá, si yo sumo raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2, y menos raíz cuadrada de 2, te va a salir aquí, como tú ya sabes, 2, o sea, menos 2 raíz cuadrada de 2, ¿correcto? Esto ya tú lo sabes. Eso es lo que te va a salir ahí. Ahí está, como lo estoy poniendo acá, en la pizarra digital. Bueno, vamos a colocarlo aquí. Ahí lo tenemos. Y si tú tienes 2 raíz cuadrada de 2, 2 raíz cuadrada de 2, menos 2 raíz cuadrada de 2, sería, en este caso, ¿cuánto? Cero, ¿no? Cero. Por eso que justamente al final, toda esta operación, te sale cero. O sea, quiere decir que A más B más C, es igual a cero, por lo tanto, es una igualdad condicional, ¿verdad? Es una igualdad condicional. Y diremos lo siguiente aquí, a ver, T igual, ¿correcto? T será igual. En este caso, tal como tú observas en la pizarra digital, nosotros podemos afirmar lo siguiente. A ver, ¿recuerdas en una igualdad condicional, a cuánto era igual? A cubo más B cubo más C cubo. ¿Quién se acuerda? A ver, chicos. ¿Quién se acuerda? O les hago recordar con 08, Zahel. ¿Qué es? ¿Tres veces? Tres veces. Muy bien, Leonardo. Se acordó, ¿no? Se acordó. Ustedes saben que los 08 son muy buenos haciendo recordar a los muchachos, ¿no? Ustedes saben que los 08 son especialistas en hacerles recordar a ustedes las propiedades, ¿no? Ya, entonces salía por la igualdad condicional tres veces A más B más C. ¿Correcto? Vamos a colocar aquí el paréntesis, antes de olvidarnos. Acá tenemos un paréntesis. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahí tenemos al primero. A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a ver. Por ahí alguien debe acordarse, ¿no? Esta propiedad condicional. Siguiente, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda en una propiedad condicional? Vamos a colocarlo de color verde, ya, para diferenciarlo, ya. Vamos a colocarlo con color verde. El color de alguno de tus compañeros que le gusta. A ver, ¿quién se acuerda a qué era igual A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado bajo una igualdad condicional? A dos A B C. Menos dos B C, ¿quién? A B C. A B más B C, no, más B C, más A C. Claro, A B, muy bien, más B C, muy bien, más A C, muy bien. Leonardo, tal como Leonardo se había acordado, ¿no? ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Leonardo se acordó a qué era igual esta igualdad condicional. Ahí está. Lógico que esto va a estar dividido, tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra digital, entre A B más B C más, correcto, A C, ¿no? Ahí lo tenemos. Y ya prácticamente ese enunciado ya está resuelto, no hay nada que hacer, ¿no? Prácticamente ya está resuelto. ¿Correcto? Vamos a colocarle el paréntesis nada más. Aquí le colocamos el paréntesis. Y aquí también otro paréntesis por acá. Y nuestra línea divisora, ¿no? Tal como tú observas en la pizarra digital, ya está resuelto, no hay nada que hacer aquí. Vamos a simplificarlo. Y esto se va a eliminar, ¿no? Y esto también, mira. No solamente ello, sino también esta parte de aquí, ¿no? Todo esto se elimina. ¿Y cuándo se salió T? ¿Cuándo se salió la respuesta de T? Menos 6. Menos 6, ¿no? Porque 3 por menos 2, justamente en este caso es menos 6, ¿no? Tal como tus compañeros lo acaban de anunciar a través del audio. Muy bien, T será igual a menos 6. Y esta sería la respuesta del enunciado número 5, ¿verdad? Muy bien, pasamos al enunciado número 6, ¿ya? Es fácil. Fácil, ¿no? Así me gusta que todo sea fácil, ¿no? Entonces, si tú observas en el enunciado número 6, no se te ocurra, no se te ocurra elevar los cubos, ¿no? Porque, ojo, que hay una igualdad condicional. Acá también no se te ocurra elevar los cubos, y acá también no se te ocurra elevar los cubos, ¿no? Entonces, para eso, lo único que tienes que hacer acá sería lo siguiente, ¿no? A ver, como todos son expertos, ustedes saben mucho de estas cosas, entonces, A más B más C igual a 0, podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. A ver, A más B en función de C, ¿a cuánto es igual? Menos C. Menos C. Entonces decimos que A más B en función de C sería igual a menos C. Correcto, como les dije, ustedes sabían, ¿no? Ustedes saben esto. Acá también, ¿cuánto sería? B más C en función de A. Menos A. Menos A, muy bien. Allison igualmente sule, ¿no? Y acá el último, ¿cuánto sería? A más C. Menos B. Menos B. Muy bien, ahí lo tenemos. A través, y lo único que tiene que hacer aquí, que es lo más fácil, ¿no? Hay que reemplazar todo ello. Sería U igual, ¿no? Entonces, reemplazamos. Y bueno, acá sería, lo vamos a hacer de una manera rápida y directa, ¿correcto? Entonces sabemos que aquí sería menos C elevado al cubo, ¿no? menos C elevado al cubo, ¿correcto? Más, acá también sería menos A, ¿correcto? Elevado al cubo, ¿correcto? Muy bien. Y acá sería, en este caso, menos B elevado al cubo, ¿correcto? Más 18 veces ABC, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Todo dividido, todo dividido entre 5 veces ABC. Muy bien. Ahí tal como lo observas a través de la pizarra digital. No olvidarnos de colocar los exponentes, ¿no? No olvidarnos colocar estos exponentes. Muy bien. Ahí lo tenemos. Bueno, seguimos operando. Seguimos operando. Y ustedes ya saben, ¿no? Ustedes saben que en este caso, todo número negativo elevado a un exponente impar sería siendo negativo, ¿correcto? Ustedes ya saben, esta parte de aquí. Acá tenemos, sería... Lo voy a ordenar, ¿te parece que lo ordeno? Sería menos al cubo, ¿correcto? Ustedes ya saben eso. Menos B al cubo, ¿correcto? Y menos C al cubo. Lo que estoy haciendo es ordenarlo. Ten en cuenta que el orden de los sumandos no altera la suma. ABC, ¿no? Ustedes ya saben esto. Y colocamos sobre 5 veces ABC. Ahí está. Muy bien. Entonces colocamos los exponentes. Me coloreamos los exponentes. ABC. Muy bien. Entonces lo único que tienes que hacer aquí es factorizar, ¿no? Factoriza, ¿qué cosa? El exponente, el signo, nada más. Factorizamos el signo, ¿correcto? Y tenemos lo siguiente. Tendremos acá Q igual. Bueno, factorizando el signo, vamos a tener aquí, en este caso sería menos, sacamos el signo negativo afuera. Tenemos A al cubo más B al cubo más C al cubo más 18 veces ABC, ¿correcto? Y todo ello estaría dividido entre 5 veces ABC. Ahí lo tenemos. Muy bien. En este caso, tal como tú puedes apreciar, te dé la pizarra digital. Entonces, tenemos una igualdad condicional. Vamos a hacer un costado de la pizarra digital, ¿te parece? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer un costadito nada más. Ahí, chicos. Aquí lo haremos, ¿ya? Acá lo terminamos. Entonces, por la igualdad condicional, tenemos que aquí el valor de Q, correcto, debe ser igual, ¿no? Q será igual a A ver, chicos, les hago una pregunta sencilla. Dígame, ¿cuánto equivale A cubo más B cubo más C cubo bajo una igualdad condicional? Menos 3 ABC. Aquí es A por B. Muy bien. Menos 3 veces ABC, ¿no? Correcto. Vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Disculpen, que me haya pasado hasta la otra parte de allá. La verdad que ya no tenía espacio, ¿no? Ya no tenía espacio. Menos 3 veces, correcto, ABC, correcto, más 18 veces ABC, correcto. Ahí lo tenemos. Y todo dividido entre 5 veces ABC, correcto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Bueno, tenemos aquí a Q, correcto, ¿qué será igual? Profe, ¿sale 3? Sale 3, ¿no? Muy bien, porque como dijo tu compañera Zuli, menos 3 más 18 sería 15, 15 veces ABC, dividido entre, en este caso, 5 veces ABC. Y bueno, si divides esa cantidad, en este caso, Q será igual a 3, ¿correcto? Porque justamente se va a simplificar ABC con ABC. y esto sería la respuesta del enunciado número 6. y esto es el caso, ¿no? 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 ¡Gracias!